Hola, estos son los datos de Pato. México en los Juegos Paralímpicos está representado por el Comité Paralímpico Mexicano, miembro del Comité Paralímpico Internacional y del Comité Paralímpico de las Américas. México ha participado en dos ediciones de los Juegos Paralímpicos de verano. La primera presencia de la delegación mexicana en estos Juegos tuvo lugar en Heidelberg 1972. México ha obtenido un total de 303 medallas en las ediciones de verano, 103 de oro, 91 de plata y 110 de bronce. En los Juegos Paralímpicos de invierno, México ha participado en cuatro ediciones, siendo Turín 2006 la primera aparición de la delegación mexicana en estos Juegos. El país no ha conseguido ninguna medalla en las ediciones de invierno. La mejor participación veraniega de México en los Juegos Paralímpicos ha sido la de Arnhem 1980, con 42 medallas, 20 de oro, 16 de plata y 6 de verano. Y la de menos perseas fue la de Heidelberg 1972, con cero perseas. Atletismo y natación suman 277 de las 303 medallas mexicanas. Los Juegos Paralímpicos de Tokio cuentan con la presencia de 4.400 atletas, 2.318 hombres, 1.782 mujeres y 300 plazas mixtas. El nombre de la mascota de los Juegos Paralímpicos es Someiti y es un dibujo animado rosa inspirado en la flor de cerezo japonés. Su nombre mezcla el término nipón Somiyoshino, una variedad de flor, con la expresión inglesa Somaiti, tan poderoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!